¿La amenaza es real? Sí, señor, eso creemos. Algo grande pasará. Algo que afectará al mundo libre. Va a arrastrar con media Europa. ¡Chim, huelga las dos! Hora de echar un vistazo detrás de la cortina de hierro. ¡Vamos, vamos! Espero tengas un ejército. Lo suficiente. Hora de ensuciarnos las manos. Esta guerra fue una farsa. Existe la verdad. Solo a quien decides creerle. Sé que no nos hallarán. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!